Así como lluvia en el desierto estás aquí en mí Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y volar, como balomas en el cielo Y soñar Hoy sé, que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé, lo sé Por ti Dacen versos nuevos cada amanecer Mi inspiración Mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi fe Quisiera Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar, y volar Y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar, y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y volar, como balomas en el cielo Y soñar, y volar, como balomas en el cielo Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, y volar, y soñar, y volar, como balomas en el cielo Y soñar, llegar a ti Oh, llegar a ti Oh, llegar a ti Oh, llegar a ti Y volar, oh, yo quiero volar contigo Y llegar a ti Oh, llegar a ti Oh, llegar a ti Chegarte